Desde pequeño escuché a mi madre contar historias sobre sus padres, abuelos, bisabuelos. Ella mantuvo vivo ese legado de fe, de esperanza, de amor y lo transmitió a nosotros, sembrando amor por esas personas, aunque muchas de ellas no las conocimos. Con mi esposa procuramos contar esas historias a nuestros hijos a fin de mantener vivos esos recuerdos. Como familia hemos tenido la oportunidad de viajar a lugares donde vivieron nuestros antecesores, conocer sus casas, sus tradiciones, sus costumbres, conocer lugares donde crecieron o sentarnos a escuchar sus historias y a través de ellas llegarlos a amar mucho más. Empecé hace más de 35 años. En aquella época, al ser historia familiar, se notaba hablar con parientes, viajar, enviar cartas, buscar registros en iglesias. Para tener nuestros registros ordenados, utilizábamos hojas de registro de grupo familiar y cuadros genealógicos. Pero con los años, la tecnología nos ha facilitado la búsqueda. En FamilySearch hemos encontrado decenas de generaciones. Por el lado de mis abuelos, hemos avanzado hasta Adán. En cierta ocasión me encontré con una cita. Cuando pienso en genealogía, veo personas. Personas a las que amo. Al ir avanzando en la búsqueda de nuestros registros, lo que viene a mi mente es el gozo de reunirme con mi propia familia, mis antepasados y mis futuros parientes. La película Coco nos deja varias reflexiones sobre la importancia de mantener vivos los recuerdos de nuestros antepasados. Cuando fallece un familiar, el temor más recurrente es olvidarlo. Sin embargo, uno de los personajes de la película, el de Tata Abuelo de Miguel, nos deja una conmovedora frase. Solo se muere cuando se olvida. Cada homenaje destinado a conmemorar la vida de nuestros antepasados es una forma de llevarlo siempre con nosotros. FamilySearch, así como en las aplicaciones Árbol, Recuerdo y Participa, además de permitirnos buscar información de nuestros antepasados, nos permite cargar fotos, archivos de audios, documentos a nuestro árbol familiar. Sin duda es una aplicación completa que nos permite registrar recuerdos para nuestros hijos. Nosotros necesitamos estar conectados a nuestras raíces, es decir, nuestros padres, abuelos y otros antepasados. Y a nuestras ramas también, o sea, nuestros hijos, nietos y otros descendientes. La historia familiar es un asunto de familia. Gracias a ella podemos conocer más de nuestros antepasados. Gracias a todos.